Porque arranca el Finde, porque se vienen las vacaciones para los más grandes y también para los más chicos. El octavo Festival Internacional de Títeres al Sur comienza este sábado, el Día del Amigo, hasta el 4 de agosto. 17 elencos, 20 espectáculos, más de 50 funciones. El productor es Gonzalo Guevara y será el que haga el recomendado para estas vacaciones. Gonzalo, Analia Rivas, Rubén Suárez, acá todo el equipo te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, a ver, recomendanos este festival, que para los que ya estuvieron presentes en otras ediciones dicen que es más que atractivo. Sí, la verdad que sí, no se van a gastar los 40 palos que se van a gastar Boca en tener un jugador de fútbol. No, no. Mirá, una de las, hablando de dinero, una de las características de este festival es que va a ser enteramente a la gorra, a la gorra consciente, y va a haber algunas sedes pagas a 200 pesos, o sea, para que nadie se quede afuera. Muy bueno. Así que si alguien quiere poner en la gorra 20 millones de euros, está bien. Eso, por supuesto, tomamos moneda extranjera también, sí. Claro. Pueden dejar la sube cargada también, sí. Gonzalo, ¿compañías desde dónde, desde qué partes del mundo van a estar presentes en esta nueva edición del festival? Tan disímil como Taiwán, la India, Israel, Inglaterra, España, Italia, dos compañías de Brasil, vienen de Chile, de Uruguay, de Ecuador, de Perú, y por supuesto, de Argentina. Mira, son todos los países y todos los días va a haber en cada una de las cuatro sedes donde se realiza un espectáculo distinto. El sábado es la apertura, el 20 de julio, allí en la Puerta del Galpón de Catalinas, que por supuesto es una de las sedes, la principal, en Benito Pérez Galdós 93. Las otras sedes son el Circuito Cultural Barracas, los Pompapetrillazos, en Avenida Brasil 2802, y el Teatro La Máscara. Pero a ver, el sábado, la apertura, ¿comienza a partir de qué hora para convocar a todos a estar allí? A las dos de la tarde, si el clima nos acompaña, vamos a estar ahí, va a haber una varieté con titiriteros invitados, va a tocar la orquesta típica Catalina Sur, que es la orquesta que funciona dentro del grupo de Teatro Catalina Sur, y van a actuar los distintos talleres que nosotros tenemos, el de títeres, el de niños, el de adolescentes, van a ser unos números, así que va a ser toda una fiesta de 2 a 4 de la tarde, va a estar nuestra parrilla humeante también allí en la esquina, y a las 4 y media dentro de la sala, se larga Cacaprichos de un Rey, y comienza el festival con las funciones de sala. Cacaprichos de un Rey es una de las propuestas del grupo de Teatro Catalina Sur. ¿Cuál es el argumento y qué técnicas de títeres utilizan? Mirá, básicamente usamos los títeres de Bocón, los que se conocen normalmente como los Muppets, parecidos a los Muppets. Tirame algún personaje, a ver, algún personaje de los títeres que estarán en función. Bueno, en función hay un Rey muy, muy, muy caprichoso y que tiene un asistente que lo complace en todo lo que dice, por ejemplo, en su majestad, el pueblo entero aguarda las órdenes. Este hermoso día que hoy comienza. Muy bueno, muy bueno. Para comenzar, ordenaré que todo el pueblo ladre, que todo el pueblo camine para atrás, que van a seguir sus bolsillos, y así van esquimando al pueblo, hasta que el pueblo se le regla. Gonzalo, ¿y cómo pegan los títeres? Porque uno cree, a ver, con tanto telefonito celular, con tanta Play, con tanta tecnología, que está bien porque hay que acostumbrarse y es lo que está, pero por experiencias cuando llevas a un NKPAS, su primera experiencia, dice, vos sos especialista en esto, Gonzalo, pero ¿cómo se terminan sumando, no? Y la cara de los chicos, que me imagino que va a ser lo más lindo para ustedes. Chicos y grandes. Y grandes, también. Nosotros, cuando salimos a volantear por el barrio, y cuando toca partido en Boca, está la hinchada, están los trapitos, están los muchachos haciendo el choripán, y se enganchan todos. Claro. Grandes y chicos, porque tiene una magia muy especial, porque tiene una impunidad también, que no la tiene un actor, que no la tiene alguien de carne y huesos, digamos, ¿no? La impunidad del títer es tremenda. Seguro. Bueno, por último, a ver, recomendalo. Cierran la línea arriba, pero recomendá para este fin de semana, como una de las tantas propuestas, y sirve, es bueno para el bolsillo, es bueno también para el crecimiento de estas compañías. ¿Dónde es y a qué hora? Bueno, esto es en Benito Pérez Galdós y Caboto, en el barrio de la Boca, a una cuadra de la Usina del Arte, ahí va a abrir el festival a las 4 y media de la tarde con Cacatrichos, a la noche, a las 10 de la noche, con Carpa Quemada, el Circo del Centenario, que es una producción que cuenta la historia de la Argentina con circo, títeres, música en vivo, y a partir de ahí se largan, hay 52 funciones durante los 16 días de vacaciones de invierno. Bueno, toda la info y la reserva la pueden sacar de la página web, que es www.festivalalsur.com.ar. Bueno, y ya te vamos a convocar a los títeres al estudio, queremos una función en plenas vacaciones de invierno. Sí, qué bueno sería. Dale, cuando quieran. Los bocones en la mesa de ARL 18. Gonzalo, abrazo grande, gracias. Gracias, gracias a ustedes y los esperamos a todos. Muchas gracias. Gracias.